La confianza comienza aquí. Es por eso que el servicio personalizado post-venta Chevrolet te ofrece además de repuestos 100% genuinos, una mano de obra garantizada. Ten en cuenta que agregar agua corriente o incluso un líquido refrigerante diferente al motor puede ser contraproducente, ya que el riesgo de que se sobrecaliente es mayor y podría hasta variar tu vehículo. Visita nuestros concesionarios y usa exclusivamente el refrigerante que el fabricante recomienda en las proporciones indicadas.